Shenzhou Man Y absolutamente todo eso Ahora si, vamos a lo que venimos ¿Por qué no? Primero lo primero ¿De qué va esta historia? Pues bueno, aquí nos cuentan la historia de Denji Un adolescente que se ve obligado a trabajar como cazador de demonios para los Yakuza Debido a una enorme, enorme deuda que dejó su defunto padre En el mundo de Denji, los demonios son criaturas virtualmente inmortales Que existen tanto en el infierno como en el mundo mortal En nuestro mundo Denji es ayudado por Pochita Un demonio que parece un estilo canino Y también es la manifestación del miedo que la gente siente por las motosierras Cuando los Yakuza inevitablemente traicionan a Denji Lamentablemente resulta en su muerte Para revivirlo, Pochita elige servir como su corazón Esto convierte a Denji en un híbrido diablo humano Que llega a ser conocido como el famosísimo Shanshou Man Así es, de eso va el anime Y ahora que tenemos mejor el contexto ¿Cuándo podremos ver este enorme anime? Que la neta, la verdad, se ve bastante muy potente La noticia sobre el próximo anime salió por primera vez en diciembre de 2020 Cuando el anuncio se realizó a través de la segunda edición de 2021 De la revista Willy Shonen Jump También se nos reveló que Estudio Mapa Así es, para los conocedores ya saben de qué estamos hablando Este estudio conocido por animar proyectos como Zombieland, Saga, Jujutsu Keisen Y ojo, la última temporada de Attack of Titan Que muy buena animación ahí También va a desarrollar este enorme anime El 27 de junio de 2021 Los productores nos presentaron el primer trailer del anime El cual ya está en Youtube para que puedas ir a verlo Si bien la ficha exacta del estreno de la primera temporada de Shanshou Man No se nos ha revelado oficialmente Con el lanzamiento del avance y el anuncio sobre el personal Y todo esto, teniendo en cuenta absolutamente todo esto Podemos especular bastante Que la temporada 1 de Shanshou Man Salga a finales de 2021 Principios de 2022 Yo siento que no falta mucho para el estreno oficial de este enorme anime Se viene muy muy bueno ¿Y qué veremos en esta primera genial temporada? Si no te quieres hacer spoiler de nada Nada de este anime y quieres disfrutarlo tranquilamente Amigos, saldate de esta parte Deja tu pulgada arriba y comenta lo que quieras Así que mucho ojo La temporada 1 muy seguramente Probablemente describirá la parte inicial de la historia de Denji Podríamos ver al protagonista luchando con inseguridades financieras Especialmente después de que su padre se suicida Entonces podría comenzar a trabajar para la Yakuza o los Yakuza Para pagar la deuda Cosa la cual ya mencioné antes También podríamos aprender como Denji y Pochita Han formado un vínculo muy muy estrecho Colaborando con un diablo Los Yakuza podrían orquestar la muerte de Denji Esto a su vez probablemente desencadenará las acciones de Pochita Para convertirse en el corazón de Denji Así es Como el hombre híbrido de la motosierra Denji podría unirse a la oficina de seguridad pública Y comenzar a trabajar oficialmente Oficial Ya así al 100% como cazador de demonios Es aquí donde probablemente conocerá a Makima Un compañero empleado de seguridad pública Que le ayudará bastante Inicialmente podría servir como un interés romántico Para Denji antes de ser revelada Ojo aquí Como la principal antagonista del arco Otro personaje principal de la próxima serie Es probablemente Power Cuya notable amistad con Denji A menudo sirve como el núcleo emocional De el manga Y esperemos que también para el anime Esto seguramente se replicará en el anime También podríamos tener algunas ideas Sobre la vida de Denji Antes de que se vea obligado a asumir La deuda de su padre Ya sabes su vida con su padre Su vida antes de todo esto Y siento que todo eso se va a adaptar Pero dime tú qué opinas Esto es todo lo que sabemos sobre este enorme anime Que en verdad se viene fuerte En verdad se viene ya muy potente Pero dime tú qué opinas de todo esto Cuál es tu teoría de absolutamente este anime Qué tanto lo esperas No lo esperas No sabías de este anime Coméntame lo que quieras Yo digo que este anime Va a venir potente Siento que se va a posicionar Muy muy bien Pero eso es todo lo que sabemos No olvides suscribirte Comentar Y dejar tu pulgar arriba Para estar informado de absolutamente todo De animes, series, películas De todo lo que tú quieras Ahora sí Sin nada más Yo me voy Pero nos vemos en la próxima No olvides suscribirte al canal Comentar Darle me gusta Y antes de que te vayas Te voy a dejar dos videos de recomendación Y el video anterior Para que vayas a verlo Ahora sí Como siempre La sexy voz que escuchaste Es de Rey Comic Hasta luego